¡Carajo! Ya baja tu hermano, ¿ya? Alonso, abre las piernas, ¿estás enganchado del cuello de tu hermano? No, pero que me suelte. No puede bajarte. Sergio, ayúdalo. Está precioso, ¡un mono! El circo de un soleil en casa. Ya, aléjate. ¡Carlos! Me va a caer un zapatazo. ¡Ah! Tu hijo está... ¿Me filmaste? Ahora enseña tu músculo derecho. Y ahora enseña el izquierdo. Ya, ahora enseña el izquierdo.